El comediante no pudo soportar las dos operaciones que se le realizaron el día 24 de agosto de 1929. Eleazar García, Sainz, mejor conocido como Chelelo, nació en Tamaulipas, específicamente en el rancho Los Guerras, que hoy es municipio de Miguel Alemán. Desde pequeño su interés por el espectáculo fue marcado, pues ofrecía pequeñas funciones de títeres a sus amigos en el patio de su casa. Por la entrada llegaba a cobrar un centavo. Luego de que llegara el circo imperial Los Guerra, Eleazar quedó impresionado y se aventuró como aprendiz. Cantaba corrido y canciones norteñas para conseguir el aplauso del público. Insistió a pesar de que apenas le alcanzaba para comer y vestir. Llegó a las caravanas artísticas y trabajó en la XEHI del municipio tamaulipeco donde nació. Eso le dio la oportunidad de conocer y hacerse amigo de personajes como Tintán, Chelo Silva, Óscar Ortiz de Pinedo y Antonio Aguilar. Mientras el escritor Fernando Casanova y el guionista Ricardo Garibay hacían un recorrido por el norte, García los conoció y entabló una amistad con ellos. Fue gracias a esto que se le concedió su primera oportunidad en el cine en la película Los Hermanos del Hierro de 1961. Según la biografía escrita por su hijo, en 1964 viajó a Guatemala para grabar la cinta La Gitana y el Charro. Fue en este país donde se estableció por un tiempo y forjó en forma una amistad con el padrino de la música banda y este lo bautizó como Chelelo, apodo que lo acompañaría la mayor parte de su carrera artística. Gracias a su fama se convirtió desde ese momento en la parte cómica del cantante Antonio Aguilar y juntos hicieron producciones como la yegua colorada, el ánima de Sayula, el alazán y el rocillo, entre muchas más cintas. La simpatía del personaje lo llevó a grandes éxitos y también a incursionar en la música. Por si fuera poco, Eleazar incursionó en la política en la década de los 90. Fue diputado federal, pero jamás perdió el toque de humor que lo caracterizaba. Como su carrera la inició en la frontera como músico, podía ejecutar la guitarra y el contrabajo, grabando sus primeras canciones, sobre todo para discos Falcon, pero también para Columbia. Sin esta primera etapa, no se puede entender el personaje norteño cómico que creó Eleazar García. En su larga trayectoria de más de 100 participaciones para la pantalla grande, el actor jamás dejó de subirse a los escenarios. Su gran carisma y popularidad lo llevó a ser patiño de grandes cantantes en lo que fuese su carrera como actor. Gracias a eso fue conocido en México, Estados Unidos y gran parte de Sudamérica. En 1999, el actor fue internado en un osocomio regiomontano, luego de una caída que sufrió en su rancho el Miguel Alemán, ya que recibió un golpe en la cabeza que a su vez le originó la formación de un hematoma en el lado derecho del caño. Chelelo fue trasladado a Monterrey por su esposa e hijos para ser sometido a una revisión médica, pero los doctores decidieron intervenirlo de inmediato para tratar de extirparle los coágulos de sangre que se le formaron. El comediante no pudo soportar las dos operaciones que se le realizaron el día 24 de agosto de 1999, a las 9 horas falleciendo en presencia de su esposa e hijos. Trajimos a mi padre porque se cayó en el rancho y se puso malito. Aquí nos dijeron que se le había hecho un hematoma cerebral y lo operaron. Lo malo es que ya venía convalesciente de la embolia que le dio hace tres años. Esa vez él estaba en una gira de trabajo en Chicago y allá le dio la embolia. Estuvo hospitalizado por tres días pero no le hicieron nada. Luego nos lo trajimos y su salud mejoró. Después lo dieron de alta y nos lo llevamos al rancho de Miguel Alemán donde se estuvo recuperando poco a poco, dijo Eleazar García Junior. Durante los últimos tres años Chelelo tuvo paralizada la parte derecha de su cuerpo, por lo que estuvo realizando ejercicios de rehabilitación. Ya estaba recuperado casi el 90%. Desgraciadamente tuvo esa caída y la familia decidió traerlo al hospital de Monterrey para sacarlo de su problema. Sin embargo, el actor no resistió las operaciones. ¡Suscríbete al canal!